¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, el Presidente de la República ha convocado una reunión el día viernes a lo que son parte del Consejo de Seguridad Nacional, sin la presencia de los comandantes y jefes ni General Director de Carabineros, pero sí agregando al Consejo de Defensa del Estado, al Fiscal Nacional, para poder establecer las condiciones o al menos alinear a los organismos del Estado que permitan enfrentar adecuadamente por parte del Estado, más allá del Gobierno, la situación que sucede en lo que hoy día se denomina la macrozona sur. Hoy día es macrozona sur porque ya dejó de ser solamente la laucanía y eso da cuenta de la magnitud del problema político, social y de seguridad que el país debe enfrentar. Sin embargo, y más allá del gaf que sucede al no quedarse escuchando la declaración del Presidente del Senado, lo concreto es que no se lograron esas condiciones y sí hubo claridad respecto a que el Congreso o al menos varios de los integrantes no están de acuerdo con la idea de militarizar la zona, no están de acuerdo con el estado de sitio y por ende la posibilidad de un acuerdo nacional pierde fuerza y pierde ímpetu. ¿Qué le queda al Gobierno ahora? Insistir en la agencia legislativa, en esa agenda de seguridad con las leyes, muchas de ellas insuficientes, otras deficientes y otras que no van a dar respuesta a la emergencia que hay hoy día en esa macrozona sur. Efectivamente, la macrozona sur requiere una respuesta de parte del Estado más allá del Gobierno y esa respuesta debe ser coherente con los grupos insurgentes, terroristas o violentistas que allí hay que no representan a la comunidad mapuche pero se mezclan entre ellos en una superposición de planos que primero necesitan distinguir, luego se requiere definitivamente poder individualizar cuáles son los grupos y de qué manera poder parar con esa escalada de violencia que ya hemos señalado en alguna oportunidad es sistémica. Y en esa perspectiva, hoy día quedamos a la espera de lo que va a suceder en los próximos días para poder establecer si efectivamente acá el Gobierno tiene el control del Estado, el Estado está con el Gobierno o si efectivamente vamos a quedar entregados al cuestionamiento y a lo que es en la práctica la percepción de una opinión pública que visualiza de que hay una situación que el Gobierno no logra gestionar adecuadamente para poder mostrar un control que sea creíble y que dé las condiciones de seguridad que efectivamente se quieren en esa zona. Nos vemos.